Daniel Bisoño últimamente ha pasado de ser un periodista, sí siempre polémico y cuestionado, pero ahora sé realmente lo que algunos usuarios en redes llaman la niurca de los periodistas, pues no deja de pelearse con todo el mundo y ser el centro de atención, en vez de que lo sean las estrellas del medio, que son de quienes él se encarga de dar información. Pues recordemos que primero se peleó con Fernanda Familiar en plena transmisión en vivo de Ventaneando, después vino La Rencilla con Adela Micha, más tarde también con Jesús Ochoa y Cindy Aclitbo, y ahora otro personaje del medio se une a la lista de los peleados con Bisoño. Y es que se estrenó en la cartelera del Teatro Mexicano la obra A Oscuras me da risa, El elenco estaba conformado por Raquel Vigorra, Daniel Bisoño, Armando Araiza, Benito Castro, José Luis Guarneros y Wendy Braga, pero el fin de semana pasado, uno de ellos sin previo aviso decidió dejar la obra e irse de acuerdo a Bisoño de la peor forma posible. Esto provocó la furia de Daniel, quien no dudó en arremeter por su forma de actuar, y dijo, La falta de profesionalismo es vergonzosa. Como usted sabe, tenemos la obra A Oscuras me da risa, con un éxito inusitado. Cuando buscamos a la actriz para que hiciera el personaje, tuvimos problemas. Mianita La Salvia no pudo, y se hizo una compra de pánico. Fue Ariel Miramontes, Albertano, quien pidió se invitara a Wendy Braga, con quien colabora en Nosotros los Guapos, por lo que accedieron a contratarla. Pero de repente, este fin de semana, nos dice que se va. Como la chachas, en 20 años que llevamos trabajando en equipo, Alejandro Gou y yo, jamás nunca habíamos pasado por una cosa así. Daniel Bisoño indicó que Braga no desea dar entrevistas a TV Azteca, porque dice ser exclusiva de Televisa, pese a que la televisora de La Jusco le abrió las puertas en sus inicios. Nomás le dan su vale para el pavo de Navidad y dice que ya es exclusiva. El problema está en que venimos con la segunda etapa de publicidad y Wendy Braga estaba incluida. Entonces hay que volver a hacer el gasto. No vuelve a trabajar con nosotros, porque esto es irse como las chachas. Es una falta de responsabilidad, de ética. Es lamentable y asqueroso lo que está haciendo. Finalmente, el conductor de Ventaneando aseguró que sí habrá consecuencias contra ella y pide a los productores no trabajar con ella. Fueron las palabras de Bisoño contra Wendy, quien por ahora no se ha expresado al respecto. Pero una vez más, Daniel se echa otro enemigo encima. Y aunque al principio la mayoría del público lo apoyaba, ahora ya comienza a dividir opiniones en redes sociales. Pues algunos ya empiezan a creer que si es él quien se pelea con todo mundo, quizá entonces es Daniel el del problema y no los demás. ¿Y a ustedes qué les parece la reacción de Daniel en este caso? ¿Creen que tiene toda la razón? ¿O que es una pelea más que se aventó de a gratis con Wendy Braga? Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.